Con algún ritmo lo fue perdiendo, se fue metiendo en un problema y poco a poco ha recuperado la confianza, pero ganar en casa es vital hoy para poder meterte de lleno en esa pelea por la liguilla. Rubalcaba el derechazo, golazo! Gol, 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 gol de lobo! Apareció Itziatenagua, me parece que la del gol es Marilú, me parece que la que prende la pelota es Marilú Ramiro, ahorita lo vamos a ver, pero es un golazo!